Lo estabas esperando, ¿no? El Templo Fes te da otra fiesta inolvidable. Sábado, 14 de diciembre, 2013. Vienen los mejores DJs de la zona oeste. Catriel DJ. Que yo te quiero y te amo más abajo del ombligo, más abajo del ombligo. Baby, dame un canto de tu dulce cuerpecito, más abajo del ombligo. Palmas arriba. DJ Darío Cueva. Ahora, que suene, mi bajo cumbiero. Bailen. Bailen, putos, bailen. Bueve la carnaza, mamasa. 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 Vení a mi casa. DJs invitados. barra, iluminación seguridad, el mejor sonido show láser y todo para una noche estupenda ¿Dónde está lo que fuma marihuana? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Encontrarnos en Facebook www.facebook.eltemplofes La base de datos de virus ha sido actualizada Sábado 14 de diciembre 2013 El Templo Fez totalmente renovado DJ Andy Voz en off Escucha ¿A? ¿A? ¿Eso eran los? ¡Turos! ¡Para los pejos maturos! ¡Eso! ¡Ay mi amor! Te parto en dos Buenos Aires Argentina Sudamérica Continente Sudamericano El Fero Sur Planeta Tierra Globo Terráquio La Baja No La Baja De la Baja Son двух La Baja Los peces No Los peces El menos